He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Son una especie de cazomampiros que operan en tiempo. Que no lo he tocado. ¿Has mirado detrás de la forja? Creo que lo he visto allí. Sí, ahora que lo mencionas, creo que... Lo siento. Trabajar en vencer. No es que me... Si un capa de la tormenta usa una de mis espadas para matar a un soldado imperial... ¿Cómo me alegro de volver a verte? ¿Te sobra una moneda? Planeando fechorías, ¿eh? Te enseñaré. Pero tendrás que pagar por ello. Vale. Una mierda, aguante tú. No. No. Vale. Vale. Vale, me quito en medio todo esto. El anochecer es duro cuando tienes que dormir fuera. Vale. Como quitarse todo el peso de repente. Vale. 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 ¡Vamos! ¡Todas clases! ¡Todas deliciosas y bonitas! Vale. ¡Venid a ver, gran selección! ¡Donde está fresco y delicioso! ¿Necesitas que te martilles? ¿Buscas protección o provocar daño? Yo busco venderte 10 dagas de estas, ¿vale? ¿Vale? ¡Dale! ¡Vale! ¿Ole? Ah, ¿entonces eres alquimista? Ah, ¿entonces eres alquimista? Vale. Más vale que me ponga en marcha. No me gustan los vagos, si es eso lo que has venido a hacer aquí. ¿Dónde está? Vale, ahí está. Qué juego más raro, dudo que tenga éxito. La verdad es que yo tampoco, tío. ¿Tienes que molestarme ahora? Casi he de... Esto concuerda en todos los aspectos con el vial que he encontrado en las leyendas. Pero si no puede contener líquido, no habrá forma de saberlo. ¿Qué tal, Dino? Pero, ¿cómo has conseguido dañarlo? Esto me pasa por no ir a buscarlo yo mismo. A ver si ya cuando la encontré. Ya supongo. Dudo que poseas el conocimiento suficiente como para dañar el vial a propósito. No, sea como sea, este ha sido su fin. Ahora, si me disculpas, no estoy de humor para entretener a invitados. Espero que sepas encontrar la salida. Toma esto por las molestias. Quiero agradecerte tu ayuda. Sé que a veces mi maestro puede tener mal genio. Toma, deberías tener esto. Aunque el vial estaba dañado, sigo pensando que tus esfuerzos se merecen una recompensa. Ahora, si me disculpas, tengo que cuidar a Nurerion. Puedo hacer que sus últimos días sean un poco menos dolorosos. Pues, como todos. Y aparte, yo con sueño. Mucho sueño. La verdad. No te voy a engañar. Es que tengo otra aquí. Vale. Claro, como aquí ya hemos estado Mucho que se complique ¿Aquí? Yo... Mi historia con este juego es bastante triste Porque... Lo he llegado a tener varias veces Pero no tengo ningún recuerdo de... De en algún momento habermelo terminado entero En plan, sé la historia, sé todo, pero visto totalmente en Youtube Y no sé por qué Porque al final es un juego muy de mi rollo De... ¡Piérdete! 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 ¿Suscríbete! Lo que te digo Por lo que sea He empezado Varias veces el juego Pero no tengo el recuerdo De haberlo terminado Ninguna de esas veces Coño Y ahora teniendo Un poquito más La mente Tranquila Entre comillas Me lo estoy pasando Creo que Que llevaremos ya Diez y pico horas Haciendo secundarias Porque me pierdo por ahí Veo un sitio Voy a activar otra misión Por eso digo Es que es muy Inbirrollo Este Pues mira que Que la versión de Play 3 En teoría salió rota Era parte de la magia Hostia Hostia pero roto A puntos de Que se borrasen partidas Has elegido un mal momento Para perderte Hola Hola Por aquí Pero ya era muy común ¿Pero ya era muy común? No, pues, había un fallo crítico que te corrompía la partida entera en Play 3. Y no he guardado, ¿verdad? No he hecho guardado rápido. ¿Cuándo fue la última vez que guardé? No he guardado. No he guardado. No, no estaré mucho más porque... Noto que me estoy quedando ya... Sopa. ¿Qué es esto? De hecho... Ah, vale. Se supone que iba a cortar a las 8. Son las 8 y 5. Con lo cual... Eh... Pues eso. Voy a cortar ya por el simple hecho de que... Tengo la cabeza hecho un bombo. Pues sí. Pues sí, tío. Eh... Voy a estar una temporada fuera. Vacaciones una semana. Mañana me voy... Vuelvo el 19. Así que hasta el domingo que viene... No hay nada. No hay nada. Chao, chao.